Dios bendiga hermanos, abrimos nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 13, por favor, el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 13. Compartiendo algo del libro de Éxodo, para que consideremos, meditemos en la Palabra de Dios por un momento. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Con señales, prodigios, y ahora van en camino a la tierra prometida por Dios. Los que conocen un poco, más bien quisiera aclarar para las personas que visitan y para que todos estemos en armonía con lo que vamos a ver en esta tarde, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel vivió bajo esclavitud en Egipto. Y en el libro de Éxodo, Éxodo significa salida, vemos como el pueblo sale de Egipto. Dios llama a Moisés y lo manda para que él sea quien dirige al pueblo para salir de Egipto. Y algunos hemos meditado en esto, hemos revisado las Escrituras y podemos ver claramente como Egipto, donde el pueblo estaba bajo esclavitud por el faraón y por los egipcios, Egipto se podría representar como un tipo de mundo. Y cuando el pueblo sale dirigido por Moisés, por eso a Moisés también se le conoce o se le puede considerar como un tipo de Cristo, pues es quien libera al pueblo de los egipcios. Y Cristo es quien nos libera a nosotros del pecado y nos saca del mundo para ponernos bajo su mano con sus hijos. ¿Sí me explicó? Se me va siguiendo. Cristo es quien nos libera a nosotros. Y antes estábamos en el mundo y antes andábamos haciendo cosas del mundo, pero Él, Cristo, nos sacó del mundo y ahora no somos de este mundo, somos de Cristo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces vemos aquí que, regresándonos al contexto, salen ellos de Egipto. Ellos no conocían lo que nosotros conocemos en la Escritura, para ellos era nuevo. Ellos van saliendo, ellos van con gozo, porque cuando va Moisés dirigiéndolos, Dios hace un gran milagro y el mar se abre y cruzan por el medio. Y ellos van con gozo, hacen cantos y se alegran y todos van felices. Se cree que eran un poco más de dos millones de personas los que salieron. Imagino, es de dos millones de personas. Entonces salen y ellos, Dios les promete que los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces van con mucha emoción. Ya salieron de Egipto, van hacia la tierra prometida. Acaban de salir en este pasaje que vamos a ver en el Éxodo capítulo 13, en el versículo 17. Éxodo 13, 17. Acaban de salir y ellos tienen expectativas. Ellos tienen ideas. Ellos dicen, pues ya vamos hacia la tierra prometida. Qué gozo, qué alegría. Para el camino en el desierto. Ellos tenían que pasar por un desierto. Pero vamos a ver en esta tarde cuál es lo que Dios les provee para el camino. Y algunos de los puntos que Dios ha puesto en mi corazón compartirles. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Jesús, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Como también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de su foco y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlas, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vamos a orar, hermanos, por favor, con nosotros. Señor, gracias por permitirnos tener tu palabra. Padre, te pido, Padre, que todos podamos ver estos versículos de tu palabra, meditarlos y que tu palabra llegue a nuestro corazón, nos edifique, nos fortalezca. Áblanos, Padre, te pido tu gracia para mi vida, para mi mente, para lo que voy a decir, Padre, que sea de ti. Me entrego a ti en este púlpito pidiendo tu gracia, en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí vemos entonces qué es lo que Dios les provee para este camino. Ellos van a iniciar un camino por el desierto. Vea, por favor, en el versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Ellos podían ir por un camino cerca hacia la tierra prometida. Pero dice la Escritura que Dios no los llevó por ese camino. En ese camino había filisteos. En ese camino tendrían que enfrentar una guerra pronto. Y Dios consideró que no estaban preparados. Y se los llevó por otro camino. Por un camino que era más largo. Si usted medita por unos momentos en esto que vamos a estar viendo del pueblo, y cómo Dios escoge guiarnos, es de la misma manera como Dios escoge guiar a este pueblo, que como Dios escoge guiarnos a nosotros. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron para nosotros, para meditarlas. Dios los consideró no aptos para ir a pelear contra los filisteos. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se regresen. Ellos si los mandan por este camino cerca, van a enfrentar la guerra, van a morir mucho, va a haber sangre, va a haber ahí, algo que no les va a gustar, y se van a regresar. Entonces, para que no se regresen, los voy a guiar por otro lado. Y Dios los guía por un camino más largo. Un camino que no era el más cercano. El camino hacia las bendiciones de Dios, hacia la tierra prometida, muchas veces no está cerca de Dios. Somos unas personas, los seres humanos en estos tiempos, somos personas muy asedradas. Somos personas que queremos todo ya, rápido. Queremos las cosas rápido y ya. Queremos que nos sirvan primero. Queremos acabar mis horas de trabajo para irme a la casa. Y todo rápido. Y vamos a trabajo, y vamos aquí, y vamos para allá. Y vivimos unas vidas muy aceleradas. Si nosotros tuviéramos que escoger entre el camino cerca y el camino lejos, nosotros escogíamos el camino cerca. No nos gustan los problemas. No nos gustan las dificultades. Hay un camino corto para el pueblo aquí, pero están los filisteos, y ahí todavía no están listos. Dios no quiere que regresemos al mundo, hermanos. Dios no quería que el pueblo regresara a Egipto. Por eso, Él los dio por otro lado. Cuando se pone difícil las cosas, no es tiempo de regresar. Pero este pueblo, Dios consideró que regresarían si los mandaba por el camino cerca. Vea, por favor, en el versículo 18, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. En vez del camino cerca, iban a rodear por el desierto. El desierto es un lugar difícil de andar caminando. El sol pega directo. No hay orzo. No hay nada para refrescarte. Es desierto. El desierto representa escasez. Ahí no hay nada. Ahí es solo tú y Dios. Ahí era solo el pueblo y Dios. Porque en desierto no había más que animales en las noches, y también en las mañanas, serpientes. Era un camino duro, era un camino difícil. El otro era donde iban a enfrentar, bien cerca, pero por el camino que Dios quiso guiarlos, era un camino difícil. Dios no quería que ellos regresaran a Egipto, por eso los dio por otro camino. Dios sabía, hermanos, que este pueblo en la guerra se iba a desanimar cuando la viera. Enemigos fuertes, valientes, bien armados, y muchos. Y ellos eran escapados. Por eso era necesario el camino largo para prepararnos para la guerra. Más adelante, cuando ellos se enfrentan a los gigantes, pueden vencerlos, porque ya los había Dios preparado. Ya había Dios tratado con ellos. Dios, muchas veces, nos va a querer dar enseñanzas por un camino desértico. Dios nos va a querer dar enseñanzas para fortalecernos. Nos quiere enseñar a ser valientes, nos quiere enseñar a confiar en Él, nos quiere enseñar a depender de Él. Nosotros quisiéramos el camino un poquito, hermanos. Y que nada más Dios destruyera a los filisteos. Pero Dios decide mandarnos por el camino largo, desértico, y en ese camino probarlos. Dios hizo que el pueblo fuera por el camino del desierto. Ahí lo vimos entonces en el 18. Ahí no había nada, solamente sol, escasez, dificultad, cansancio, trabajo, incomodidad. Dios escoge para su pueblo el camino de la escasez. Dios escoge el camino de la incomodidad. Escoge el camino de las pruebas. El camino de las luchas con la escasez. Alguien aquí en esta tarde ha pasado por escasez. Por tiempos difíciles donde no hay nada. Donde no hay dinero, donde hay muchos problemas, donde hay muchas luchas. A veces Dios escoge ese camino para nosotros. Porque nos quiere dar grandes enseñanzas. Allí, en ese camino del desierto, solamente Dios nos puede ayudar. ¿Qué es lo que les provee para el camino? Vea, por favor, en el versículo 19. Ya vemos entonces que Dios escoge para ellos un camino difícil. Y les dice Dios en el 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había ornamentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Bueno, quiero regresar un poquito para retomar algunos puntos aquí que creo nos pueden ayudar mucho. Y después continuamos. Dios, hermanos, vemos en esta escritura que no quiere que su pueblo se regrese a Egipto. Ni el camino largo, ni el camino corto, eran para que Dios, eran causa para que los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios se regresara a Egipto. Dios no quiere eso. Nunca los problemas que vienen en nuestra vida serán para que no regresemos al mundo. Nunca, hermanos. Si usted ha salido del mundo y se ha entregado su vida a Dios, la peor decisión que usted puede tomar es regresar al mundo. Muchas personas vienen a las iglesias, a nuestras iglesias, entregan su vida a Dios, comienzan a tener problemas, así es como lo perciben ellos, y yo, no, pues nomás me dicen cristiano y vienen problemas. Pues, y dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de confiar en Dios, solamente por el desierto, solamente por las luchas, solamente por los problemas. La peor decisión que puede tomar una persona es regresar a Egipto. Regresar al mundo no es la respuesta. Si usted ha estado viniendo a la iglesia y dice, pues a mí me prometieron que Dios me iba a ayudar y no me está ayudando, nada más problemas y problemas. La peor decisión que puedes tomar es regresarte para atrás. Allá atrás, ¿qué hay en Egipto? ¿En el mundo qué hay? ¿Qué te ofrece el mundo? Te ofrece una vida de libertinaje, te ofrece mucho pecado, te ofrece banalidad, ¿qué te ofrece el mundo? El mundo no te paga con nada bueno. El mundo te traiciona, el mundo te afecta tu mente y tu corazón. Regresar a Egipto, regresar al mundo, no es la solución nunca, hermanos. Hermanos en las iglesias se desaniman y piensan en regresarse. Esa no es la solución, hermanos. Dios quiere fortalecernos y ayudarnos, no que nos regresen. Vean, por favor, qué es lo que les provee en el versículo 19. Vimos que les dijo, lleven los huesos de José. Acompáñenme a Génesis 50, Génesis 50. En el versículo 24. 50-24. La solución nunca será regresar al mundo. Génesis 50, versículo 24, dice, José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que acudió a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo curar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Dice José, yo voy a morir, cuando ustedes salgan de Egipto, se van a llevar los huesos de José, se van a llevar de aquí mis huesos. ¿A dónde? A la tierra que Dios nos prometió. 430 años después, en Éxodo 13, 19, donde comenzamos a leer, 430 años después, llevan los huesos de José. ¿Sí están ahí? Éxodo 13, 19, tomó también consigo, como dice, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Los huesos de José, de alguna manera, podemos ilustrar de alguna manera que representan la palabra segura de Dios y sus promesas. Los huesos de José, hace 400 años, él dijo, cuando yo muera, en el futuro, ustedes se van a llevar a la tierra que Dios nos prometió, van a llevar mis huesos. Hermanos, si yo les digo ahorita, hermanos, cuando yo muera 400 años, después ustedes se llevan mis huesos para allá para presidentes de Nueva York. 400 años después ni se van a acordar de que había un hermano que se llamaba Rafael. 400 años después todavía se acordaban de José, todavía se acordaban de lo que había hecho Dios, porque Dios cumple sus promesas. Todavía se acordaban de esa promesa que había hecho el pueblo porque José les había pedido. miren, la prueba de que esto va a suceder es que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van a salir y la prueba es que van a llevar mis huesos. No solo van a llevar la promesa de que Dios no miente, sino que Dios quería que no retrocedieran. Este libro, hermanos, a nosotros representa las promesas de Dios. Este libro no tiene 430 años, este libro tiene miles de años. Usted está, usted tiene en sus manos un libro con las promesas de Dios. Este libro representa mucho en la vida de un cristiano. Este libro representa algo mucho más valioso que para aquellos los huesos de José. Imagínate lo que para ellos representaban los huesos de José. Iban a entrar a Egipto y muchos años después iban a salir y la prueba es que iban a llevar a sus huesos. Para nosotros, los cristianos, tenemos este libro que muchos han querido destruir y no lo han logrado. Que muchos han querido blasfemar y el nombre de Dios se sigue exaltando. Que muchos han querido cuestionar y por más que indagan, indagan y quieren poner en duda la palabra de Dios, resulta que los mentirosos salen como mentirosos y la palabra de Dios como verdadera. Ellos, por más que lo intentan, nunca podrán eliminar la palabra eterna de Dios. Para el camino llevan las promesas de Dios. ¿Qué promesas? No te desampararé ni te dejaré. No temas ni desmayes. Yo estoy contigo y muchas promesas en la palabra de Dios. Y por último, otra cosa que ellos llevaban, vea por favor, en el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para amigurarles. En todo momento Dios estaría con ellos de día y de noche. Y en todo momento Dios, por este camino del desierto que a veces nos toca, está con nosotros. Cuando todo nos va bien en el día, cuando todo se ve claro, cuando hay todo lo que queremos, Dios está con nosotros. Cuando llega la noche y se ve que está oscura la cosa, cuando nos da temor, Dios sigue estando con nosotros. Cuando parece que todo va mal, Dios está con nosotros. Cuando parece que no se puede, Dios está con nosotros. Cuando no hay nadie que nos ayude, Dios sí está para ayudarnos. Cuando solo hay oscuridad y no vemos la luz, Él nos salve, hermanos. más adelante, va a acompáñenme al capítulo 15. Van caminando por el desierto. Solamente llevan tres días por el desierto. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron ¿cuánto? Ahí dice en el reciclo 22. ¿Cuántos días? Tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ellos comienzan su camino por el desierto. Dios les da promesas. Dios les confirma que estaría con ellos y no solamente se los confirma, les muestra su presencia en una nube y por fuego y Dios les muestra que está con ellos. Ellos van caminando ya por tres días. Tres días en el desierto dos millones de personas no hay agua tienen sed niños muriendo tal vez de sed muriendo enfermándose y pasando por escasez sufriendo por esos tres días llegan a un lugar donde encuentran agua y ellos dicen aquí hay agua llegamos tres días de camino Dios aquí está la solución y prueban el agua y resulta que las aguas estaban amargas no era lo que ellos esperaban acaban de salir guiados por Dios Dios les promete estar con ellos Dios se manifiesta su poder a ellos van por el desierto hay escasez necesitan agua mira el agua y que encuentran que están amargas que no la pueden tomar cuantas veces en la vida de nosotros vamos por este camino día a día y decimos ya viene la mía y viene y lo vemos y resulta que no escasez enfermedad y vemos el agua y aquí aquí viene la respuesta aquí viene la solución y resulta que sale a amarga resultan más problemas resulta más escasez resulta que ahora se enferma alguien resulta que ahora fallece alguien resulta que ahora los problemas están incrementando más como es posible si Dios nos sacó y nos prometió Dios nos debe ayudar y ellos no ellos ellos están quejando diciendo como Dios tú nos sacaste y ahora nos haces esto acaso eres un Dios malo y ellos entonces dice el pueblo murmuró contra Moisés oh Moisés tú tienes la culpa que hemos de beber por tu culpa que nos sacaste de Egipto ahí estábamos bien estamos deseando regresar a donde estábamos antes solamente porque hoy en unos días nos está yendo mal en unos meses nos está yendo mal ya estamos deseando regresar no solamente deseando regresar estamos murmurando de Moisés como nos trajiste por este camino estamos murmurando de Dios como es que me tienes aquí Señor aquí no hay algo aquí es que haces aquí no me gusta el pueblo se desespera y dice en el versículo 23 que no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso ellos le pusieron el nombre de que Mara Mara significa amargura amargura esa palabra Mara en este versículo está relacionada con algo relacionado con la ira con algo cruel con algo como cuando te ardes viene de una palabra que significa afligir amargamente enfurecerse algo que causa cólera enojo alguna vez es enojado y amargada con enojo con el nombre que le pusieron a esa agua ellos estaban diciendo lo que sentían y la reacción que tuvieron ellos están diciendo que están enojados ellos están diciendo que se están amargando porque el desierto es duro porque es difícil porque el agua no se puede tomar y se están amargando y es triste ver que aún en las iglesias donde tenemos un Dios vivo podemos tener hermanos que se están amargando que se están enojando con Dios que están diciendo ¿por qué me trajiste por este camino? no me gusta este camino señor este camino es desértico este camino hay enfermedad en este camino hay problemas en este camino hay luchas o sea en este camino no me gusta a mí señor ¿por qué me traes por aquí? estoy enojándome me estoy amargando no me gusta ir a la iglesia no me gustan las predicadoras no me gusta nada no era como antes me estoy amargando ¿cuántos nos amargamos cuando las cosas no son como nosotros queremos? después de amargarse comienzan comienzan a murmurar ¿cómo sabemos de alguien que se está amargando? porque empieza a murmurar empieza a hablar a quejarse de todo a gruñir a refunfuñar a rezongar a protestar a criticar a desacreditar a lamentarse ay ¿por qué a mí? ay ¿por qué tantos problemas? a mí no me gusta cómo están manejando las cosas ahí tú sabías esto de la iglesia y tú sabías aquello estoy enojado no estoy de acuerdo con el pastor no estoy de acuerdo con los líderes y no estoy de acuerdo con nada estoy molesto no trata las cosas como se deben de tratar estoy enojado no me gusta me estoy enojando más no puede ya ni venir a la iglesia y sonreír porque estamos serios estamos amargándonos y nuestra amargura sale por la boca y aquí en la iglesia algunos nos controlamos pero en la casa ahí sacamos todo con la pareja ahí sacamos todo el veneno con los hijos toda la amargura que hay dentro de nosotros ¿cómo sabes de alguien que se está amargando porque se queja porque rezonga porque critica porque nada está bien para él todo está mal ay no está el pastor en la iglesia eso está mal debería estar aquí está amargando cuidado no me gusta que me pongan de pie cuando cantamos no me gusta que pase la ofrenda doble vez no me gusta no me gusta no me gusta el sol no me gusta el aire no me gusta la tarde no le gusta nada todo amargado porque se está amargando ¿y por qué se está amargando? porque el camino del desierto es duro porque hay pruebas porque hay luchas porque está difícil porque no tiene dinero porque no le va bien porque la esposa porque los hijos porque la enfermedad y se está amargando eso es ser cristiano hermanos estar amargando estar criticando estar enojado por cualquier cosa eso es ser cristiano esa es la herencia para nuestros hijos nuestros hijos nos están viendo y están diciendo no hombre si eso es ser cristiano yo mejor me voy mira ser cristiano es la cara de ese señor que veo en la casa eso es ser cristiano la cara de esa mujer que veo en la casa y ser mundano mira como se divierten mira como se ríen y mira como gozan no hombre pues para qué nomás cumplo 18 y vámonos para disfrutar la vida porque ser cristiano es la perrisa nosotros en las pruebas murmuramos nos enojamos nos amargamos no somos como Jó Jehová Dios y Jehová y todo sea el nombre de Jehová y todo ¿quiénes somos para murmurar hermanos? ¿por qué nos creemos tanto? ¿por qué se llena nuestro corazón de soberbia? ¿quién soy yo para cuestionar por qué Dios hace las cosas y cómo las hace? ¿me estaría equivocando? a mí Dios me dio ciertas pruebas si yo cuestiono a Dios yo me estoy equivocando Dios me las dio porque Él sabe que puedo con ellas no porque me quiere amargar el pueblo murmura contra Moisés se amarga esa es la reacción que tuvo el pueblo se enojó se amargó murmuró pero la reacción del siervo de Dios es la reacción que nosotros debemos tener vea por favor la reacción de Moisés en el versículo 25 y Moisés ¿qué hizo hermanos? y Moisés clamó a Jehová ¿qué hizo Moisés? Moisés Moisés también dudó Moisés también sentía sed Moisés iba caminando con ellos por el desierto hermanos Moisés pasó por las mismas pruebas Moisés tenía hijos Moisés tenía esposa Moisés era igual que ellos era carne y hueso Moisés le dolía verlos sufrir Moisés era igual hombre como ellos pero Moisés no renegó Moisés no se quejó Moisés clamó a Dios eso es lo que hace un cristiano en medio de sus pruebas clama a Dios no se indignó contra el pueblo no les dijo sus verdades hayan ustedes no Moisés clamó a Dios la reacción de Moisés es la reacción que nosotros debemos de tener clamó esa palabra clamó es una palabra que quiere decir dar un grito desgarrador proclamar clamar como convocar dar voces implorar su queja su duda todo su sentir lo llevó a los pies de su Dios todos pasamos por pruebas la diferencia es que unos que pasaron por pruebas se amargaron y murmuraron y empezaron a hablar y a contaminar pero el siervo de Dios lo que hizo fue buscar a Dios que tengo que hacer cuando estoy pasando por el camino del desierto agarrarme de mi Dios sostenerme de mi Dios clamar a Dios Señor ayúdame en mis pruebas ayúdame en mis luchas ayúdame en mi escasez has clamado a Dios en las pruebas alguna vez todos pasamos por pruebas has clamado a Dios en las pruebas todo aquel que clama a Dios en sus pruebas tiene gozo y tiene paz tiene descanso no murmura no se amarga todo aquel que busca el rostro de Dios recuerdo yo a una hermana que fuimos a visitar cuando tocó visitar en alguna ocasión una rosita una hermana esta tiene Parkinson y ella sufre mucho con su enfermedad este todos los que la hemos ido a visitar salieron predicados y animados por la hermana yo creo a mi me ha tocado y recuerdo yo que la hermana este nos confesaba que su enfermedad la ayudó a acercarse a Dios como nunca en su vida que después de esa enfermedad ella comenzó a clamar a Dios en su cuarto buscar el rostro de Dios dice a veces hasta pienso que se van a asustar mis vecinos porque yo a veces hasta le grito a mi Dios le clamo a mi Dios pero eso me ha fortalecido mucho ese problema esa enfermedad nos deben acercar a Dios hermanos Dios no quiere que nos alejemos de él quiere que nos acerquemos a él cuál es la reacción de Moisés clamó a Jehová no se indignó contra el pueblo no hizo nada malo sino buscó el rostro de Dios y qué es lo que nosotros debemos de hacer veamos ahora en el versículo 25 Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se sabe usted que Dios puede convertir las aguas amargas en dulces si lo vio Dios puede convertir las aguas amargas en dulces y aquello que era un problema convertirlo en algo que te fortalezca aquello que era una situación difícil convertirlo en algo para que Dios te haga crecer Dios no nos trae las pruebas porque nos quiere dañar Dios nos trae las pruebas porque nos quiere fortalecer y nos quiere usar por eso lo hace después en el versículo 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y lo dice e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tú estaban quejando de enfermedades y Dios dice miren yo ya les convertí el agua amarga en agua dulce beban pero vean aquí dice si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto entonces si guardas mis mandamientos si andas en mi ley si andas guardando lo que yo mando ninguna de esas enfermedades te va a ayudar a ti los problemas Dios Dios puede guardarnos de los que Él quiera nos puede ayudar pero nos hace falta agradecer nos hace falta someternos a sus preceptos a sus principios a sus mandamientos hermanos no podemos ser unos cristianos carnales y rebeldes y querer que Dios nos ayude no podemos ser cristianos carnales e inconstantes y personas que quieren hacer pecado y solamente buscar a Dios cuando nos va mal no podemos desobedecer a Dios y esperar la bendición de Dios tenemos que someternos a sus mandamientos y agradarle con nuestras vidas en qué áreas nosotros podemos agradarles eso ya lo sabemos en muchas para empezar viniendo fielmente a la iglesia orando leyendo nuestra biblia yendo a tocar puertas cortándonos bien siendo buenos esposos buenas esposas las hermanas etcétera sabemos cómo obedecer los mandamientos de Dios pero vivimos vidas obstinadas las cuales no quieren someterse a Dios y dice en el versículo 27 y llegaron allí donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas este el pueblo iba por el camino del desierto tres días de prueba no había agua puro desierto sol escasez ven el agua van sobre el agua resulta que estaba amarga se quejan reniegan hablan mal del siervo de Dios hablan mal de Dios hablan mal de todo se amargan Dios tiene misericordia le embulsa las aguas y después de embulsa las aguas los lleva el hino a un oasis un lugar donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras a descansar Dios tiene lugares para descansar para nosotros que pasamos por pruebas y nos quiere llevar a esos lugares pero espera de nosotros hermanos que reaccionemos como Moisés agua dulce en abundancia un lugar de descanso no podemos hermanos desanimarnos ni amargarnos contra Dios Dios va con nosotros y nos quiere llevar el hino para retomar fuerzas y después hacia la tierra prometida tenemos tenemos enfrente de nosotros una nueva generación nuestros hijos tenemos una iglesia esta iglesia Dios la quiere llevar a Elín a lugares a Oasis y después a la tierra prometida pero en ese camino hacia la tierra prometida la iglesia va a pasar por desierto va a pasar por pruebas pasar por luchas y la reacción que espera Dios que tomemos nosotros los cristianos es buscar a Él en el tiempo de las pruebas buscar su rostro cada uno de nosotros yo no puedo buscar a Dios por usted yo tengo que buscar a Dios por mi propia cuenta y cuando yo busco a Dios Él me fortalece Él me ayuda y entonces yo le voy a poder heredar a mis hijos un cristianismo verdadero no un cristianismo de quejas no un cristianismo donde todo va mal yo les platicaba en la mañana a los hermanos de una persona una hermana que le decían los 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 malos se pasan la hermana tragedia ¿por qué crees que le decían la hermana tragedia? porque siempre estaba pasando por una tragedia siempre era algo malo siempre una enfermedad siempre no tenía dinero y siempre algo nunca puede ser Dios es bueno Dios es grande Dios es todo bien Dios me ayuda no siempre un problema siempre triste siempre de mal toda la vida era imagina el cristianismo que estamos haciendo para nuestros hijos de mal humor de malas puras puras cosas negativas yo no estoy dispuesto a hacer eso para mis hijos ni para la iglesia ni para los jóvenes que me están viendo la iglesia que nos está viendo tiene que ver cristianos contentos gozosos estables que tienen un Dios poderoso que los ayuda que los auxilia que confiamos en el hermanos no es correcto dudar de Dios tenemos que creer en Dios Dios es bueno siempre hermanos pasan pruebas que hay desiertos pero Dios sigue siendo bueno ahí va la nube enfrente de nosotros hermanos está con nosotros el Señor no debemos de dudar de Dios no debemos de amargarnos de enojarnos debemos de vivir un cristianismo de gozo pero para eso para vivir un verdadero cristianismo primeramente tenemos que ser cristianos sabe que hay gente que viene a la iglesia y no es salva hay gente que viene a la iglesia pero nunca ha recibido a Cristo en su corazón yo le invito a que en esta en esta tarde usted acepte a Cristo en su corazón a que usted le diga a Cristo entra a mi corazón y salva mi alma sacame de Cristo sacame de la esclavitud del pecado yo te necesito habrá alguna persona en esta tarde que diga hermano yo necesito a Cristo yo no quiero andar por ese camino del desierto sin Cristo sin la protección de Dios yo quiero traer a Dios en mi corazón vamos a orar vamos a cerrar todos nuestros ojos habrá alguna persona que diga hermano yo yo quiero recibir a Cristo en mi corazón yo quiero que Cristo entre a mi corazón que me salve yo no quiero ir al infierno después de morir solamente hay dos lugares el cielo y el infierno a cual de estos dos lugares va a ir usted al cielo o al infierno si dice hermano yo no sé a donde va a ir mi alma levante su mano para hablar por usted yo no sé a donde va a ir mi alma ahí hay una persona habrá alguien más que diga yo no sé a donde va a ir mi alma yo no sé si voy a ir al cielo o al infierno la verdad quiero saber a donde voy a ir yo no sé si tengo a Cristo en mi corazón yo tengo muchas dudas me gustaría que alguien me ayude me gustaría que oraran por mí habrá alguien más que diga yo quiero recibir de aquí yo no sé